¡Ay, Junior! ¿Por qué será que anda Miki aquí con otro? Porque me gusta. Porque hoy me tocó a mí. Cuenta la leyenda. De que la Jenny se viene asomando allá. Que aquí donde estábamos, pasaba la tiguanaba. Aquí venía. Por eso hay pelo, por eso hay pelo. Sí, miren, por eso está ese cabello, ay, ven por qué. Aquí pasó la tiguanaba. Porque ella se lo había quitado. Es que era la tiguanaba la moda, o sea, cuando echaba la tiguanaba. Aquí. Ajá. Pues sí, entonces. Tenemos un trabalengua, a ver qué nos dicen. Teacher, sientes que usted tiene que estar en la ronda. Pues sí, que me llevas al paso. Ay, Dios sea. Ay, Dios. Ay, qué lindo es. Vaya, decí. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. Decí, ¿vasa? ¡Anderson! ¿Cómo va a decir, aunque no podamos? Parangurote tirimícaro. Te está descubriendo que fueron como reyes. No, ya. Decí eso. Parangurote tirimícaro. Ah? Mira pues. Decime. Para la pena, díganlo como usted. Decime. Mira pues. Parangurote tirimícaro. Dale, Joaquín. Parangurote tirimícaro. No. ¿Cómo? No. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. Espera, Gaby. Espera, Gaby. Espera. Es que ahorita va a correr casi. ¿Para qué te vas a dar? A ver. No, Gaby. No puedo. Diga pues. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. Si puede, decido. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. ¿Qué? Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. ¿Cómo es, Josito? Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. ¿Cómo es, Josito? Parangurote tirimícaro. Parangurote tirimícaro. ¡Para cuatiribicuaro! ¡Para cuatiribicuaro! ¡Para cuatiribicuaro! ¡Jason! ¡Jason! ¡Para cuatiribicuaro! ¡Para cuatiribicuaro! ¡Decí! ¡Suy bien solo! ¡Dale! Ya de jurarles que yo quiero reír Paranguarotirimícuaro 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 Díganlo a ver Antigua Algo que está limpio Paranguarotirimícaro Paranguarotirimícuaro Paranguarotirimícuaro Paranguaturi dimitara. Paranguaricutirimiguaro. Paranguatiri miguaro... Paranguatiri miguaro, no. Vaya, dale Jayson. Paranguatiri miguaro. Paranguatiri miguaro. ¿Qué sí me dice? Paranguaricutiri miguaro. Paranguatiri miguaro. Es que no voy a mover. Dale. ¿Cómo? Paranguatiri miguaro. Paranguatiri miguaro. Jajajaja Dale, dale Parangua por aquí Parangua por aquí Jajajaja Parangua por aquí Jajajaja Emanuel Parangua por aquí Jajajaja Kiché, usted va Parangua por aquí Parangua por aquí Rápido Parangua por aquí 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 Ahora diga este, tícher. ¿Del chiflón? Vamos, la Johanna, la tícher y yo. Ah, ¿el qué? Va. Una catatrepa tiene cuatro catatrepitos, cuando la catatrepa trepa, trepan los cuatro catatrepitos. Va, una catatrepa tiene cuatro catatrepitos, cuando la catatrepa trepa, trepan los cuatro catatrepitos. ¿Usted es cuando la catatrepa? ¿Catra? ¿Y usted no dijo eso, tícher? ¿Usted dijo otra palabra? ¿Se hace A, dijo usted? Una catatrepa tiene cuatro catatrepitos, cuando la catatrepa trepa, trepan los cuatro catatrepitos. ¿Vaya, una catatrepa? Una cacatrepa. Una cacatrepa Tiene 4 cacatrepitos Cuando la cacatrepa trepan los 4 cacatrepitos Catatrepitos Deneme rápido Una cacatrepa tiene 4 cacatrepitos La espada ¿Qué es la huella? Una cacatrepa tiene 4 cacatrepitos Cuando la cacatrepa trepan los 4 cacatrepitos Dale Dale No puedo No, no puedo Una cacatrepa Una cacatrepa Catatrepa Trepa Una cacatrepa tiene 4 cacatrepitos No No hay por vencido Una cacatrepa Catatrepa Catatrepa es Una cacatrepa Catatrepa El crack El crack nano La cacatrepa tiene 4 cacatrepitos Cuando la cacatrepa trepa Vaya otro Una cacatrepa Y ahora yo digo El cielo está enladrillado La cacatrepa Pajarito te descorazonare Pajarito te descorazaré. 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 Pero no, él solo va jalando la cadena. Y es mentira. Ajá, obvio. Y uno esperando ver al chucho. Y uno esperando ver al chucho cuando a ellos ya le han zafado las cadenas, el teléfono y todas las cosas porque lo duerme a uno. Entonces es mañoso. No es payaso. Ajá, eso pasa a veces uno puede. Sí, me pasa, pero eso lo cuento. Sí, me lo quitaron el teléfono. Sí. No, a mí no me lo quitan. No, sí, en serio. Yo por eso cuando yo, como yo casi no salgo de mi casa, va yo solo de mi casa y me tengo encerrada. Entonces como no salgo de mi casa nunca me han robado nada. Yo como yo no salgo, no paso en la casa, solo en el canal paso, o sea, no me roban nada. Así tiene que hacer. Señora Ivana, ¿le digo qué? Digamos. Esta no es mentira porque mi papi me regaló un teléfono hace unos días, pero yo no lo saco de la casa, solo ahí para jugar juegos. Cuando yo, cuando ellos van a quedar sucias, yo me quedo solo y me llaman para ver qué horas van a llegar. Ajá. Solo para eso lo ocupo, y para nada más lo ocupo. Pero ayer lo sacaste. Ajá. Ajá. No, pero es obvio, va, sacarlo un ratito, va, no tiene nada que ver. No, pero fíjate que, gracias a Dios, a mí casi todos los días me toca andar en el bus, todos los días. Ay, yo veo que voy a hacer, a mí casi todos los días me roban. Ajá. Vean qué, ya sé. Ajá. Y ahí vamos a decir, ahora entendemos a la Sofi. No, y entonces, este, pero gracias a Dios nunca me han robado nada, gracias a Dios. Igual que yo. Pero tiene que ser bien feo, va, que a uno le diga. Una vez sí me quitaron Santa Ana, ahí por la terminal, pero yo no sentí, solo me quitaron la dietera, pero no me va cargando pistos, o no me llevaron mis documentos. Ajá. Pero no. Pero eso es lo más importante, los documentos. Yo cuando se me perdió la cartera y lo que sentí abajo era el dui. ¿Por qué ir otra vez a sacar el dui? Ahí quedó una cartera, verdad, en el canal, va, con un dui de un muchacho. Ajá. Ajá. Pero, pero, ¿qué más miedo con escuchar mi nombre? No. No. Ahí, Coco, puntada aquello que estaba haciendo. No más miedo a aquel. Ajá. ¿Cómo te va a decir yo? Ahí, ahí estábamos. No, es de negro, pero es negro. Este, había una vez. No había una vez. De cosas misteriosas, con Coco, Alex y Kikito y... No había una vez. No había una vez. Este, había una vez, ahí. Este, ahí fue donde estaban los policías. Ajá. Fui pasó un hombre, donde estaba el último policía. Fui, salió un hombre. No, ¿qué? Igualito, igualito a Flai pasó, pero ni lo vimos en la pantalla casi. De la nada salió. Ajá, de la nada salió. ¿Qué? No, en el tele. Ah, no molesta, yo pa' que de verdad. No, ya sí, en la noche sí. No, tenemos que hablar cosas de miedo, o sea, de que sí hayan sucedido, les hayan sucedido. Bueno, pues, pere, 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 vamos a, esto empieza a ponerse más interesante. Vamos a regresar en el siguiente video. ¡Salud! ¡Salud!